... supranacional, universales y globales, financiados... Eduardo, si me lo permites, antes de que digas nada, sí que me llama poderosamente la atención no solo que haya sido precisamente este consorcio internacional de periodistas, sino quien está patrocinando esta investigación, quién ha filtrado y por qué ha filtrado esto. Hay demasiadas cosas que coinciden, hay demasiados cabos que se pueden atar y como bien dices, hay tres gobiernos que están bastante señalados, también el Partido Comunista Chino, como bien sabéis, con algunos altos cargos, y en este caso también, bueno, pues el presidente Putin, precisamente en este momento, en una operación antiterrorista en Siria, un momento en el que Estados Unidos, que estratégicamente está desplazado, un momento en el que estamos en plena campaña electoral de Estados Unidos, pues también se quiere preparar un poquito el camino, creo yo. A ustedes además les llama poderosamente la atención la ausencia de personalidades relevantes estadounidenses. ¿No es así? Sí, porque nombres hay bastantes. En esos 11,5 millones de documentos, como dicen, muchos de ellos son fotocopias de pasaportes, etcétera, etcétera, pero parece que es como si fuera esto una panacea y una gran revelación. Lo que sí que llama la atención es que haya, por ahora, que solo los nombres estadounidenses permanezcan en el anonimato. Han dicho desde el consorcio que no quieren desvelar esos nombres porque quieren mantener la privacidad, quizás quieran darles tiempo para que pongan en regla, regularicen un poco esa situación económica ilegal que tienen, al igual que en otros países, como por ejemplo algunos implicados en España, etcétera, etcétera. Pero sí que llama la atención, desde luego, que no haya ninguno y los que han salido señalados. Simplemente vuelvo a reiterar esta idea. Hay que ver el nombre que sale en todas las portadas de los medios de comunicación, que yo entiendo cuál es el motivo, el por qué se hace, si quieres señalar directamente. Me llamaba, por ejemplo, la atención ese vídeo de un minuto de Guardian, en el que decía cómo ocultar mil millones de dólares en un minuto. Te lo contaban así. Bueno, también se les puede preguntar a los mismos editores de Guardian si nos explican cómo salen y cómo entran algunos miles de millones también de dólares de algunas campañas bélicas, de algunas, por ejemplo, industrias o grandes corporaciones en el sector de defensa o de infraestructuras en países que están intervenidos por el Reino Unido, por Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y, bueno, por qué no han salido nombres relevantes, como bien decías tú, Beatriz. Javier, ¿y con qué objetivo final, además, obviamente, de perjudicar, en este caso, a Vladimir Putin, creen que se filtran estos nombres, creen que se seleccionan unos y otros no? Porque, dependiendo del país, tengo entendido que los que lo eligen son los medios asociados de cada país. Es decir, por ejemplo, aquí en España lo elegiría la Sexta y el Confidencial, y en su país, pues, los medios que estén asociados. Bueno, pues, en esto está muy claro, ¿no? He estado escuchando un poco y viendo el programa antes de entrar en antena, y, como bien decía uno de los contertulios, pues, la verdad es que son los medios los que eligen y son por intereses por lo que les mueven los medios españoles, pues, está claro que van a hablar de la familia real, que van a hablar de Almodóvar, Messi es muy mediático, medios argentinos, por ejemplo, pueden intentar cargar contra Mauricio Macri, o incluso se ha intentado especular también con la familia de Cristina Fernández de Kirchner. Y, bueno, pues, el mero hecho de que salgan unos determinados nombres y otros no, eso indica que hay una intencionalidad. ¿Por qué salen ahora y por qué se están guardando algunos después? Bueno, pues, eso está, digamos, al criterio de esos medios de comunicación, que, como digo, se puede decir que ese consorcio es imparcial, que lo que intenta es la justicia, que lo que intenta es perseguir esos delitos, pero, al fin y al cabo, lo que se está intentando, yo creo, es, con algunas de esas publicaciones o señalamientos, hacer un daño a una imagen pública sin algún argumento en algunos de los casos, como es el que estamos teniendo, por ejemplo, aquí en Moscú. Javier, es evidente que Vladimir Putin se está quedando con el santo y la seña del liderazgo occidental, a pesar de los líderes domésticos de Occidente, empezando por Obama. Se está llevando él el liderazgo político y militar y también social de Occidente. Ya empieza a ser visto en Europa, en lo que ha sido la Europa occidental durante la Guerra Fría, ya empieza a ser visto como el único líder con ideas claras que hay en Europa, con las ideas muy claras que hay en Europa. George Soros es un enemigo declarado de Vladimir Putin y de ese tipo de liderazgo. Entonces han creado, con la imagen de Vladimir Putin y estos papeles, han creado una trágala que, desgraciadamente, hemos digerido en Occidente. Y claro, Vladimir Putin es muchas cosas, pero, desde luego, tonto no es. A alguien le cabe en la cabeza, a alguien le cabe en la cabeza que Vladimir Putin vaya a meter sus dineros en unas corrientes bancarias patrocinadas por los Estados Unidos, por los ingleses y por los Rothschild. Que sus dineros... Es que sería tonto de moco y baba. Y claro, Vladimir Putin, podemos decir de muchas cosas, solamente hay una que no se puede decir de él, que es tonto. Bueno, yo lo que sí te puedo decir es que, detrás de todo esto, aparte de intereses estratégicos, y que se pueda hablar de teorías de conspiración o de persecuciones, etcétera, etcétera, lo que sí que hay es dinero. Y como bien decíais, permitidme que os guste los integrantes de la mesa, lo cierto es que, al final, lo que importan son los impuestos. Hay que ver cuántos miles de millones de impuestos se están dejando de pagar. Son impuestos que necesitan esos países desde los que se están haciendo estos negocios, desde los que se están creando estas pantallas. Gente normal, que tiene una determinada suma de dinero, deportistas de élite, que crean ciertas, bueno, pues a través de bien o mal aconsejado, este tipo, por ejemplo, de empresas de firmas offshore, ¿no?, y es lo que están haciendo. Aparte, a nivel estratégico, como bien dices, Eduardo, yo creo que sería un poco, de ser poco inteligente, el caer en tu propia tampa, ¿no?, el estar, bueno, pues intentando darle ventaja, digámoslo así, al enemigo, aunque no podamos decir esa palabra de enemigo, porque hace mucho tiempo que esto terminó y estamos, gracias a Dios, en otros tiempos. Pues, Javier Rodríguez, muchísimas gracias desde Moscú, esta conexión, esta información y esta valoración. Muchísimas gracias por haber conectado con nosotros en este especial informativo. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Pues, Paul Victoria, creo que querías hacer un comentario al respecto. Sí, no, estoy de acuerdo con que hay muchas sospechas de que puede ser una planificación. ¿Te ha parecido asociatizante la crónica de nuestro...? Bueno, Eduardo, déjale hablar porque, de verdad... Sal del bucle, sal del bucle, sal del bucle, sal del bucle. Se te ha ido el orgullo con lo de asociatizarse, lo arreglamos afuera después, no te preocupes. Mientras tanto, quisiera cambiar un poquito de tema, que es decir que, efectivamente, estoy de acuerdo contigo, Eduardo, no todos estamos en desacuerdo, en que hay unos intereses políticos y económicos de grandes financieros, George Soros, etc., pueden estar detrás. Es verdad que está la banca Rothschild. Bueno, me parece que es una exageración decir que la banca Rothschild es la que es dueña de toda la financia del mundo. Yo diría, Rothschild es de los grandes, pero también hay varias otras. Puede que todos sean amigos entre ellos, ¿vale? Pero no solamente esa familia, sino que hay muchas otras familias que manejan las finanzas. Es verdad que cuando se les sale de control algo, como en Rusia, como en China, como en Irán, se vuelven enemigos. Es verdad que eso es lo que pasó en Libia con Gaddafi, que se les salió del sistema financiero internacional, y entonces le montaron una guerra cuando la semana antes estaban dándose la manito y abracitos de amiguitos, y entonces cuando se les sale del sistema hay que montar una guerra y lanzarle cohetes. Los mismos tontos cósmicos y globales que habían montado las primaveras árabes. Esos mismos se dieron cuenta, ¡Ahí va, qué hemos hecho! Y se les ha descontrolado. Y se les ha descontrolado. Sí. Esos mismos. Por eso insisto en que el liderazgo mundial occidental hoy en día se está desplazando hacia el este. Exactamente, y además yo creo que Vladimir Putin, que no es que sea el santo de mi devoción, pero dentro de lo que hay, creo que es la figura más representativa y que tiene las ideas más claras de todos los líderes occidentales. En eso estoy muy de acuerdo también con lo que hablabais vosotros dos. Y se trata de destruirlo. Y se trata de destruirlo, efectivamente. Claro que él respondió muy bien diciendo, oye, esto de que intentan implicarme a mí, que porque mis amigos no sé qué, son como tontos, estos en Occidente, que intentan meterme a mí. Mi nombre no ha salido en un solo documento, eso es de Panamá, pero mi foto sí aparece ahí en los principales medios de comunicación. Claro que es la manipulación. Por ahí va el tema, por el tema de la injuria. Y por eso te respondo lo que tú dices, no es inmoral, sino impopular tener cuentas fuera. Y entonces, pero perdón, un segundo, Eduardo, es que como es impopular, entonces, precisamente por eso, es decir, ya me cae la condena, si no tengo una condena judicial y una condena de que vaya a la cárcel, simplemente porque me siento en el banquillo, simplemente porque salen los medios de comunicación, ya tengo otro tipo de condena, la condena mediática, la condena de popularidad. A una viendo avisa al Estado, es decir, uno avisa al Estado, le informa, y da igual, como tiene una sociedad en Panamá. Y por eso la gente, por eso la gente, ante tu pregunta, que has hecho como 17 veces en ese programa, ¿por qué? Y la haré otras 17. Y por qué todos niegan o piden perdón, bueno, porque es impopular, no porque sea inmoral. Cualquier ciudadano y cualquier espectador que esté viendo ahora, si supiera cómo hacerlo, lo haría. ¿Sabes por qué? Porque es legítimo el derecho a defenderse, la legítima defensa, el poder querer prosperidad, el pagar impuestos excesivos es un ataque fuerte del Estado. Unos impuestos confiscatorios, Pero para estos impuestos confiscatorios, ¿lo son todos? Es que un padre de familia tiene derecho a decir, yo voy a proteger lo que me he matado, 20 años honradamente trabajando, o 40 años para mis hijos, y para que no me quiten el 70%, como propone Podemos, por ejemplo, o fue el 90, yo no me acuerdo cuánto era, de los impuestos a la herencia, bueno, pero en fin, efectivamente, entonces la gente tiene derecho a defenderse y decir, oye, yo mando mis cosas por otro lado para que el Estado no me robe y mis hijos puedan disfrutar de lo que yo he generado, es que esto es una cuestión de justicia y de moralidad. Entonces, ¿dónde está el equilibrio impositivo para un libertario como tú? ¿Dónde está el equilibrio? Bueno, nosotros creemos que... En el 0,0000... Pues por ahí, más o menos por ahí. Ahí está el equilibrio fiscal. Más o menos por ahí, y como un máximo, el diezmo, el diez por ciento de todo, pero como mucho, y de ahí para abajo, cuanto más bajo sea, mejor. Se puede acabar con los paraísos fiscales, como están pidiendo muchos gobiernos, empezando por el nuestro propio, por el gobierno de nuestro país, que han dicho que ahora van a poner todos los mecanismos para acabar con los paraísos fiscales. No pueden, necesitan los paraísos fiscales. Es que, y te voy a decir una cosa, es que este concepto de paraíso fiscal está desfasado porque lo que la palabra alude es a un sistema de depósito de bienes, ¿no? A un refugio como un sistema de ahorro que yo pongo aparte por fuera del conjunto de la economía. Pero es que eso era originalmente, pero es que ya no es así. Ahora mismo, ahora mismo los paraísos fiscales ya no son una cosa aparte, no, es que hacen parte básica del engranaje financiero internacional. Entonces, no pueden desaparecer, lo único que pueden hacer es mudarse. A alguien no le convenía que en Panamá estuviera tanto, entonces lo saca allí para que la gente lo mude a otro sitio a donde conviene. Entonces, esto es necesario en el sistema financiero internacional. Es una propia transformación. Es decir, los paraísos fiscales no van a desaparecer porque es el nexo de unión puro y duro para las grandes corporaciones financieras. Y cuando digo corporaciones, no es tanto en cuanto a empresas, sino a estructuras financieras como es la Citi y como es Wall Street. Los necesitan per se, o sea, si no existiera Wall Street no existiría Bahamas. Es una realidad. Te pondría una metáfora. No, 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 pero don Eduardo, vamos a hacer un ejercicio sano de crítica. Como no podemos eliminar países ni podemos eliminar sistemas con chasquear los dedos, lo que sí que se puede hacer es una colaboración mucho más directa y lo que convierte a un país con una baja tributación en un paraíso fiscal es la opacidad de la información. Si empezamos a obligar a esos países a que la información sea recíproca y que existe un canal de comunicación y una transparencia y que si hay posibilidad de irregularidades, se informe, ¿por qué no se puede hacer así? Efectivamente, Hacienda somos todos el eslogan. No, no, no. Seamos todos paraíso fiscal. No, no. Debe ser el nuevo eslogan tributario. Efectivamente. Pero es que cada país tiene la independencia de poner la plata. Todos debemos ser el nuevo paraíso fiscal. Cada país tiene la capacidad de poner su tributación al interés que más le convenga. Y si un país tiene una tributación menor y yo quiero ir a hacer una serie de negocios y voy a operar de verdad, si es que el problema es que el 90% de estas sociedades offshore no tienen objeto ni tienen capacidad de operar porque son un montón de accionistas, un montón de socios con participaciones que no hacen absolutamente nada. Solamente llevan el dinero que se genere un poco de intereses en ese paraíso fiscal, lo llevan a otro paraíso fiscal, invierten en otra serie de productos financieros y luego lo que hacen es de una manera u otra intentar traerse el dinero a el Estado donde están realizando realmente la actividad. Intentan traerse el dinero. Pero el problema es ¿por qué no dejamos que en Panamá existen sociedades para operar en Panamá? ¿De qué guindo te acabas de caer? No me he caído. ¿Cómo que intentan traerse el dinero una vez que lo han rentabilizado allí? Don Eduardo. ¿Pero quién se trae el dinero? Hay que tener una presunción porque tengo la toca puesta y es una presunción de inocencia y digo intentan traerse el dinero. No se trae el dinero a nadie. Claro, nadie. Si se lo traen a todo el mundo. Si se lo traen, Don Eduardo. Nadie. Si se lo traen. ¿Cómo? Se lo traen mucho más de lo que usted se imagina. Sí, efectivamente. Porque al final ¿de qué me sirve tener dinero? ¿No para eso fiscal si no me lo puedo gastar? No, no, sí. Estaba yo equivocado, Beatriz. Se lo traen cuando de repente las cosas van tan mal, tan mal, tan mal que el ministro de Hacienda y el presidente de gobierno de Turma decían amistía fiscal. ¿Para qué le sirve a usted, Don Eduardo, 500 millones de dólares en un país o fiscal si no se lo puedo traer? Y se traen un pelliquito. ¿Para qué le sirven 500 millones de dólares en un país o fiscal si no se lo puede traer? Para traerse lo hace falta una amistía fiscal. No, hombre, no. ¡Pájate! Don Eduardo, una amistía fiscal. Para traerse lo hace falta Anda, súbete al guindo otra vez. Eduardo, lo que sí que tendrás que distinguir porque hay grados, no es lo mismo que aparezca, por ejemplo, miembros del gobierno chavista que se sospecha que a lo mejor el dinero que se han podido llevar a un paraíso fiscal no se ha conseguido a lo mejor de manera lícita, que si he sido un empresario el que en su vida privada no está metido dentro de la política ha decidido llevarse su dinero a un paraíso fiscal. ¿O te parecen exactamente igual? Me parece exactamente igual. No, hombre, no puede ser así. Me parece exactamente igual. Don Eduardo, pero no es que se lleve el dinero a un paraíso fiscal. Es que ese empresario está gustando un arma, una herramienta y un elemento de riqueza a su país y a los trabajadores de su país. Pero está protegiendo su legítimo derecho. ¿Pero qué va a estar protegiendo? Pues claro que sí. Está protegiendo su legítimo derecho a la codicia. No. A la justicia. A la codicia. A la justicia. Hurtándole a la nación para la que trabaja. Es que no es a la nación. Es que ¿cuál nación? Para pagarle el sueldo a Pablo Iglesias. Es lo que estás queriendo decir. Nos hemos cargado la globalización en el mercado. Nos hemos cargado la comercialización. Lo que tú estás diciendo es que es legítimo todas las barbaridades que se ponen en este país la cantidad de justicia, la cantidad de robos, la cantidad de malversaciones de fondos, la cantidad de crímenes como el aborto, como tantos otros que se cometen en este país, financiado por todos los impuestos que estás defendiendo. O sea, se está financiando el mal en gran sentido. No solamente mal, también hay algunas cosas buenas porque el Estado no es exactamente el mal absoluto, pero se le parece. Claro, se está financiando el mal. Y el bien común que tú decías de cómo se protege es que el bien común se protege... Por supuesto que con los impuestos se financian todas esas atrocidades que tú dices. Es verdad. Bueno. Y desgraciadamente. Efectivamente. Entonces lo estás defendiendo como la panacea. Pero también... No, no, como la panacea, no. Entonces como que... Pagar impuestos es absolutamente necesario. ¿Sí? ¿Hasta dónde? Absolutamente necesario. ¿Hasta la Unión Soviética? ¿Dónde está el límite? Ese es el debate. ¿Estamos defendiendo Unión Soviética otra vez? Ese es el debate. ¿Soviet? No, no. No me sovietices a mí. ¿Hasta qué punto es legítimo pagar impuestos? ¿Hasta el 100% de tu renta? ¿El 100% de la renta es legítimo pagarlo? ¿Se le van a romper las costillas de risa en el sofá? ¿Eh? Si me sovietizas a mí. Bueno, a lo mejor en este asunto en concreto de la fiscalía estás un poco más sovietizado. El debate es ¿hasta dónde? En este caso concreto. ¿Qué porcentaje de el dinero que he ganado con el sudor de mi esfuerzo y con mi trabajo y con mis madrugones ¿qué porcentaje de ese dinero es justo y equilibrado que yo aporte al bien común? Siempre históricamente se habló del diezmo. Hasta en las escrituras de la Biblia también está el diezmo en todas partes. Es más, te voy a decir una cosa. Cuando el rey su majestad Felipe II cobraba el quinto real que llamaban que era el oro de América el quinto es el 20% y el 20% ya le parecía a la gente un exceso. Es que ya se había pasado el 10% ya estaba en el 20%. Si ahora ya le sumas al 50 y pico por ciento que es lo de hoy en día en España imagínate hasta llegar al soviet que llega al 100% Pues ¿dónde está el límite, Eduardo? ¿Hasta dónde sí se puede? ¿Hasta dónde es una necesidad y es una obligación? Es mejor y contribuye al bien común porque entonces la gente puede actuar con libertad con bondad puede organizarse ¿Acomendar? Sí, sí, también con bondad. O sea, el Estado pequeño garantiza la bondad de la gente. Pues la mejora porque el Estado grande lo que hace es sustituir la bondad de la gente. Es que como existe ya un convento perdón un orfanato perdón un segundo no se financiaría maldades. Existe un orfanato que financie el Estado entonces resulta que como ya lo hace el Estado como ya recoja a los mendigos de allí yo como ciudadano ya no tengo que recogerlos entonces se me disminuye la participación en cuanto a la bondad porque el Estado me está robando eso. Cuando no hay Estado entonces la gente Eduardo ¿Cuántos colegios de Madrid no se han levantado con el dinero de la viuda rica marquesa del siglo XVIII que dijo pongo todo mi dinero para levantar este colegio? No, cuando llegó el Estado y comenzó a construir sus colegios entonces la viuda marquesa ya no tenía que poner el dinero para construir el colegio porque el Estado ya le había usurpado la bondad de los ciudadanos. Señores, lamento una función social imprescindible. Lamento interrumpir este debate pero se nos acaba el tiempo yo creo que también Fuster Fabra último titular 30 segundos de resumen de lo que ha sido para ti este especial. Último titular 30 segundos esto es un suma y sigue don Eduardo y lo peor de todo es que y lo peor de todo es que observaremos que no todo el mundo es tan bueno y todo el mundo es tan malo yo sí que puedo observar que las declaraciones de Benetir Osborne habrá gente que saldrá muy perjudicada entiendo que esto sí que es una maniobra claramente encaminada encaminada a perjudicar a mucha gente además hay términos políticos y sí que me gustaría empezar a ver ese listado completo porque si de verdad es tan independiente el consorcio internacional de periodistas y es tan abierto de mente y va a luchar con esa justicia que caracteriza la globalización pues veamos ese listado de verdad y veamos con puntos y señales quién delinque y quién no. Eran 30 segundos 20 para Paul Victoria. Esto del offshore como si hablas del dinero cuando la gente dice no es que el dinero es buenísimo el dinero es malísimo el dinero no es ni bueno ni malo es neutral lo mismo con los offshore el offshore es un martillo un martillo se puede usar para construir la mesa del comedor de mi casa o para romperle la cabeza a alguien se puede usar para el bien o para el mal entonces hay gente criminales el ISIS que se financia los yihadistas con el petróleo que sacan y lo camuflan a través de empresas offshore para financiar el terrorismo pues mal ese es el martillo que le rompe la cabeza a la persona y otra gente que protege el dinero que honradamente se ha ganado y la herencia de sus hijos con el offshore pues es el martillo que construye la mesa del comedor era un titular es un martillo es un neutral bien Eduardo te has quedado con 5 segundos me he quedado con 5 segundos ¿ustedes tienen offshore? no he tardado medio segundo yo no voy a responder yo no voy a responder esa pregunta segurísimo no vamos a hacerte la segunda pregunta no vamos a hacerte la segunda pregunta que la audiencia y la basura en este programa nos tenemos que ir señores muchísimas gracias por habernos acompañado en este especial seguramente seguiremos hablando de los papeles de Panamá hasta conocer su integridad si es que llegamos a conocerlo nos despedimos muchas gracias buenas noches tú eres la estrella nuestro maravilloso vulgar oponible aquel que nos ayuda a descubrir nuevas experiencias es nuestro pequeño héroe y como tal protejamoslo de la nueva gama el green del pozo lomo, jamón y pollo para disfrutar en frío o en caliente con un sabor tan intenso que deberías pensar si quieres compartirlo porque nuestro conocimiento es su seguridad si tiene un coche automático dele el mejor cuidado en Automatic Hacemos el mantenimiento y reparación de su cambio automático tú conducirás más tranquilo ellos más seguros Automatic expertos en cambios automáticos Estoy pensando en alquilar mi vivienda pero me da tanto miedo ¿y si no me pagan? ¿y si se retrasan los pagos? ¿y si me destrozan la vivienda? ¿y si hubiera algún gestor que me pagara las rentas en lugar del inquilino despreocupándome de todo? Somos la única empresa del mercado cuyo grado de implicación en la gestión del alquiler llega hasta el punto de pagar directamente y sin ningún retraso a los propietarios las rentas de los inquilinos a los que seleccionamos Agencia Negociadora del Alquiler El Alquiler Sin Riesgos Tiene un problema jurídico con su banco cláusula suelo cláusulas abusivas preferentes acciones con su familia divorcios herencias liquidación de gananciales o disolución de condominios Financiamos los procedimientos Tu problema jurídico lo hacemos nuestro Primera consulta gratuita ARE2 Abogados Con 23 años de experiencia tu abogado de confianza Oye ¿es que en la economía nos echamos unas risas? ¿Cómo? ¿Cómo? Buenas noches señoras y señores y bienvenidos a este especial Redacción Abierta Punto Pelota mezclado en el que les informamos de qué es lo que está sucediendo en los partidos de Champions sobre todo el que está enfrentando el Atlético de Madrid contra el FC Barcelona Buenas noches Luises Buenas noches ¿Cómo estás? Bueno pues con mucha expectación por lo que está pasando en el Calderón como dices Bueno en este preciso momento los equipos que están clasificados quedan medias partes la del Atlético de Madrid y el Bayern con el Benfica ¿Cómo está la cosa? Pues Atlético de Madrid que va ganando 1-0 en el Calderón clasificado en estos momentos y el Bayern empata 1 contra el Benfica en Portugal clasificado el Bayern de Múnich Bueno tenemos que ver a ver qué pasa en los finales de estos partidos pero el Real Madrid y el Manchester City como dice Ulises ya están clasificados pero vamos a centrarnos en la primera parte del partido que está teniendo lugar en el Vicente Calderón y bueno no sé por dónde empezar si te parece la frase más emoción que juego sobre todo por parte del FC Barcelona Exactamente no ha sido una gran primera parte de fútbol pero ha sido de juego muy pobre por parte del Barcelona ha sido un Barcelona que ha salido a dormir el partido que pasará el tiempo ha sido un Barcelona conservador que jugaba con el freno de mano dando más toques en defensa que en medio campo y ataque y al final el Atlético de Madrid pues le ha castigado Exactamente vamos a ir por partes dentro del poco tiempo que tenemos porque el partido ha empezado yo creo que antes de ver fútbol lo que hemos visto son estrategias claramente diferenciadas presión del Atlético de Madrid y un FC Barcelona que se ha ido a enfriar el partido de una manera clamorosa Sí, se han visto las dos tácticas de los dos equipos el Atlético de Madrid necesitaba marcar y el Barcelona necesitaba enfriar el ambiente y la intensidad del Atlético de Madrid lo ha conseguido pues durante la primera media hora pero es que ha sido un Barça muy rácano pero tú dices media hora y yo te voy a preguntar más porque seguro hemos sido tomando notas en el minuto 9 el Atlético de Madrid había tirado tres veces a puerta ¿crees que era demasiado pronto para darse cuenta de que esa estrategia de enfriar el partido no estaba funcionando? Pues sí yo creo que sí yo creo que el Barça confiaba ha habido tres avisos como dices del Atlético de Madrid y el Barça confiaba que tocando mucho el balón iba a desgastar el Atlético de Madrid pero no tenía profundidad no llegaba a pisar el área no llegaba a conectar con Neymar con Messi con Luis Suárez es que no han aparecido los tres delanteros del Barcelona en toda la primera parte creo que solo ha habido un tiro por encima del larguero de Messi por parte del Barcelona o sea que no ha creado peligro el Barça te estoy preguntando eso porque sobre el minuto 9 ya había habido tres avisos del Atlético de Madrid y lo que está llamando mucho la atención del fútbol de Barcelona no solo en este partido sino en los últimos que está jugando es una cosa que siempre ha tenido capacidad de reacción es verdad en vez de cambiar la estrategia en vez de tirar para adelante parece que o no pueden o se conforman con el tocar ahí abajo y entretenerse y perderse si está en una dinámica en la que no está jugando bien no sé si es una cuestión física o falta de confianza pero tiene que ser una combinación de todo porque es verdad que le han marcado un gol y no ha sido un Barça que le ha metido una velocidad más al juego ha sido un Barça que ha ido andando ha sido un Barça que no había unos contra unos es verdad que el Atlético de Madrid se defiende muy bien y es muy difícil penetrar por las líneas de defensa del Atlético de Madrid porque es un bloque es un equipo muy compacto y eso al Barça pues se le atasca pero no está bien el Barcelona está muy serio el Atlético de Madrid sabe muy bien lo que quiere hacer cuando no tiene la pelota se repliega cuando quiere ir arriba presiona mejor que el Barça la verdad es que no se le ve bien al Barça no se le ve bien al Barça pero fíjate que durante toda esta temporada hemos estado hablando mucho de la falta de orgullo de la falta de casta del Real Madrid ahora parece que el Real Madrid está cogiendo otra trayectoria pero todo eso ahora le está sucediendo al FC Barcelona porque parece difícil de explicar difícil de comprender que siendo tan importante este partido para el FC Barcelona no están jugando con otra filosofía porque explícale a la gente qué significa que el Barcelona quede hoy eliminado de la Champions bueno quedarse fuera de la mayor competición de la temporada un equipo que llevaba una racha esta temporada y una regularidad importante de 39 partidos sin perder y sería un palo para el Barcelona sería un palo porque era el principal candidato para ganar este título porque lo estaba demostrando porque le estaba demostrando su potencial y porque es el actual campeón de Europa el año pasado ganó esta competición es un palo el Barcelona tiene la Liga ahí tiene la Copa pero quedarte fuera de la Champions y cuya que la Liga tampoco está también se le ha complicado pero quedarse fuera de la Champions para el Barcelona pues es un paso atrás es un paso atrás ¿tú qué crees que prefiere el Real Madrid? un Atlético de Madrid uy es que están viendo los compañeros de fútbol y estamos ahí ¿qué crees que prefiere el Real Madrid? ¿un Atlético de Madrid o un FC Barcelona en este estado? pues no lo sé pues fíjate ahora es una buena pregunta porque es que el Madrid viene de ganarle al Barcelona en el Clásico y viene de perder Zidane contra el Atlético de Madrid en el Bernabéu o sea Zidane ha vivido la derrota contra el Atleti y la victoria contra el Barça entonces tú le preguntas a Zidane debería elegir enfrentarse al Barcelona porque ya le ha ganado pero aún así el Barcelona tiene muchísima calidad tiene grandísimos jugadores es una pregunta muy complicada el año pasado a doble partido el Real Madrid eliminó al Atlético de Madrid en cuartos de final ¿no? o sea que es una pregunta muy complicada yo creo que en ambos casos es difícil porque es verdad que el FC Barcelona es el FC Barcelona pero en este final de temporada tú siempre lo dices el tapadillo el tapado el Atlético de Madrid está muy bien muy sólido muy organizado con muy buen muy buen físico sí, sí lo tiene todo tiene físico tiene confianza se motiva está demostrando regularidad es un equipo ¿se podría decir que es el mejor equipo? en cuanto a regularidad sí es un equipo que en cuanto a regularidad y luego tiene la virtud que es equipo con palabras mayúsculas no es una no tiene no sabe que no tiene individualidades como Madrid o Barcelona y todos trabajan como equipo tanto en defensa como en ataque bueno ahora que mencionas eso te ha llamado mucho la atención nos ha llamado mucho la atención una ocasión en el partido en la primera parte en la que no recuerdo ahora qué jugador se ha escapado Carrasco Carrasco y quien ha aparecido como una bala luchando y pegando 20 hadas ha sido Messi sí, sí es verdad ha ido hasta casi el área de Ter Stegen en la banda y le ha ido a rebañar el balón a Carrasco y se la ha llevado nos ha llamado la atención por ver a Messi defender eso siempre se ha agradado pero no es buen síntoma para el Barça tampoco porque Messi tenga que estar que Messi tenga que ponerse el mono de trabajo es porque arriba no hay peligro bueno vamos rápidamente con el poco tiempo que nos queda aparte nos queremos ir a ver en el partido el vídeo las imágenes del Real Madrid en el vestuario tras la victoria de ayer vamos a verlas vamos a ver vamos a ver así celebraba ayer el Real Madrid su victoria con entusiasmo con euforia también pues bueno demostrando demostrando el cansancio el desgaste físico vamos a actualizarles cómo está en este momento porque ya han empezado los partidos del Bayern y el Benfica y Atlético de Madrid de Barcelona ha habido goles ¿no? del Bayern en el inicio de la segunda parte ha marcado el Bayern de Múnich Benfica 1 Bayern de Múnich 2 prácticamente el Múnich se pone prácticamente en pie en semifinales y el Atleti sigue 0-0 pero con un aviso de un disparo al larguero de Saúl va 0-0 la segunda parte recuerden que van 1-0 ganando 1-0 rápidamente última pincelada Cebo para punto pelota no le vamos a dar toda la información porque si no luego no nos lo ven pero hay novedades con Benzema la federación perdón francesa de fútbol ha decidido que no va a la Eurocopa y no hace falta sentencia sin sentencia le han comunicado al jugador al delantero del Real Madrid delantero de la selección francesa que no va a ir a la Eurocopa los motivos los explicaremos bien a partir de las 12 como dices en el especial punto pelota pero Benzema se queda sin Eurocopa por todo el caso Valbuena que hemos ido explicando durante todos estos meses desde diciembre en el que está imputado por asociación de malhechores y por presuntamente por chantaje con tentativa de chantaje pero es un debate aquí se ha venido un debate muy bonito porque que se haya tomado esa decisión sin sentencia teniendo en cuenta el peso de Benzema en la selección pues es un es un debate importante porque a fin y a cabo a fin y a cabo el deporte tiene que ser un ejemplo de deportividad solidaridad y buenas maneras nos vamos señoras y señores nos vamos a ver el final del partido recuerden a las 12 en punto punto pelota en directo con el partido resultado del partido hasta luego gracias y no lo más es si sientes que tu familia está protegida tu coche está seguro cuando lo conduces y cuando no y tu hogar con tus seguros en CaixaBank y la alarma de securitas direct estarás totalmente protegido y además podrás conseguir hasta mil euros en una tarjeta regalo descubre tu nivel de protección CaixaBank tú eres la estrella tiene un problema jurídico con su banco cláusula suelo cláusulas abusivas preferentes acciones con su familia divorcios herencias liquidación de gananciales o disolución de condominio financiamos los procedimientos tu problema jurídico lo hacemos nuestro primera consulta gratuita ARE2 abogados con 23 años de experiencia tu abogado de confianza en intereconomía inventamos la tertulia política diseñamos el primer informativo de autor reinventamos la información deportiva descubrimos a Pablo Iglesias perdón impulsamos a Albert Rivera si hemos hecho todo esto no nos vamos a atrever con el humor ¿quién yo? sí tú no me va a atrever con la atención no me hay de